¡Motas! ¡Montomilis! El día de hoy vamos a suponer qué pasaría si cada ser humano tuviera dos cabezas. Entonces si quieres ver cómo sería nuestra vida con dos cabezas, sigue viendo este video. La primera es tú y yo me hago adelante, Pepe. No, tengo que despertar, Pepe, bueno. Pero espérate, porque ahora no te piden. Bueno, está bien. Ya. Deja de fallar ya, ni fuentes de arriba. Es que creo que tienes esteroso mal a cómoda. ¿Qué te lo pongo? No lo es atrás, así como lo tenías ahorita. Adelante. Te ha dado que agarró una ubi. Ahora sí entiendo. Más para acá, más para acá. ¡A comer! La primera, primero. Yo quiero, yo tengo sí. Yo sí que tengo sí. Vamos a comer mejor. Tengo sí, yo no tengo hambre. Yo sí tengo hambre. Yo no tengo sí. Tengo hambre. Yo quiero tostearepa. Apunta bien, nina. Ven, espérate. Agarró. Tengo una idea. Como no se nos ocurrió estando antes. Segundo reto. Ya que tú tienes algo. Segundo reto, ¿cuál es? Pues estaba escrito en el cuaderno. ¿Dónde está el cuaderno? Allá está el cuaderno. Peinarse. ¿Cuál es el peinillo? No está allá. Creo que el reto va a ser ponerse pie. Va, uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. La chiquita. ¿Qué es lo que haces la peinilla? Yo no lo tengo, güey, yo lo he hecho en mi maleta. Pues digamos que esto es una peinilla. Vamos a hacer trenzas. Vamos a hacer trenzas. Listo, recul, recul. El toco es un pedajito, dos gajitos y yo cojo uno. ¿Dos? Dos y yo cojo uno. Supuestamente este brazo no existe, así que lo sigo. Con tu mano coge dos. Coge el otro con tu mano. ¿Cómo? Pues es que si solo tengo una mano y la otra es como minza. Pero como son unas mujeres, no hacemos trenzas. Exacto. Ya tengo uno. Entonces pasa el otro por encima. Otra vez, otra vez. Ya, ya, ya te vi. Oye, tú no me puedes mirar coquetamente. Me quiero mucho. Pero coge este, mi hijo. ¿Eso? Ahora coge este. Pero estamos haciendo envuelticas todas las dos. Pero por eso es que tú no sabes hacer otra trenza. Ya. 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 Nos peinamos. No, no. No, no. Oh, oh. Ah. Aquí está mi cuadras. Está como. Mira, está la rata del brazo que no existe. Listo, yo me duro así. Me duro para otro lado. Bueno, y el último reto. ¿Dónde está la guitarra? Afuera. ¿Te animos? Vamos a tocar guitarra. Vamos a hacer una canción. Ay, le voy a tocar la perra. Vamos a tocar Nothing Else Matters. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo hace. Me quiero quitar esto. Me estoy abarcando. Ya tengo la espalda torcida. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya divertido. Lárame fue muy divertido grabarlo. Uy, nada. No te imaginas el esfuerzo que hay que hacer. Estar galina al lado es imposible. De nada. Estar cercalina es misterio. La verdad te prefiero de lejita. Es horrible. Porque estará todo así como... Y si quieren más videos de este estilo, denos ideas de cómo sería nuestra vida si tal cosa... Y así, entonces ustedes escriben ahí. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Sí? Y ustedes comentan. Y aquí hacemos la interpretación súper chévere. Y muchas gracias por vernos estos videos. No inventen. No inventen. No olviden. Recuerden suscribirse a este canal de Mundo Miliks para que estén súper pendientes. Y si ya estás suscrito, recuerda activar la campana de notificaciones, por favor. Por favor. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Vídeo. Chao. Chao. Compartelo con tus amigos y con tus enemigos. Listo. Vídeo. 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 ¡Hoo-hoo!